Ya me da la impresión, vamos a hablar de Just Stop, o sea, sigue en la cárcel, cuando el RIC salió, cuando el de Acapulco todavía no está localizado. Pues que lo que cometió ya fue violencia infantil. Pero, no sé, ha surgido, fíjense que a esta muchacha le ha surgido una nueva denuncia en contra de Just Stop, no sé, ya que a través de una cuenta de Twitter que sirve para hacer denuncias, se publicó una imagen, mire usted, en la que una reclusa acusa a la influencer y a otra presidiaria de haberla atacado físicamente. ¡Qué horror! Dice, Diana Sánchez se llama la reclusa, temo por mi vida, informo que mis compañeras de la celda 2, Miriam Yadira Fuentes López y Jocelyn Hoffman, me violentaron y agredieron. Exijo a las autoridades intervenir y se garantice mi seguridad. ¿Qué tal? Wow, es lo que te digo, mire, es que hay males, es que acabo de decirte esto muy en serio, ella ha pisado fondo porque nunca se imaginó ir a dar a la cárcel, ella se sentía muy segura. Oye, pero no entiende después de un error grave que cometió, y si supuestamente, porque no lo sabemos, esta denuncia es cierta, qué terrible que no aprendas, perdón, compañeros. Pero es de una presidiaria. Es una presidiaria que dice... No, y aparte es la denuncia oficial. ¿No? O sea, ya sabemos que entonces Just Top está en la celda 2, pero ¿cómo puede ser posible que entonces se esté... Agrediendo. Agrediendo también allá adentro. O sea, entonces no aprendió nada. Yo creo, porque además tú voy a decir que... No sé si es por defensa, puede ser también por defensa propia. O venganza de la otra. O sea, ahí se mueven cosas muy especiales. No sabemos, pero mira... Homosexualidad, violencia, abusos, ahí se mueve... De todo. Un submundo muy especial. Pero donde esta reclusa hace la denuncia es donde todos los que están internados en un reclusorio pueden hacer a través de esta red, es oficial, sus denuncias. ¿Y no tienen miedo de la venganza? Si supuestamente ella hubiera... Pues ella está pidiendo auxilio. No tienen miedo de lo que te va a dar. Pues hasta ahorita Just Top no ha puesto nada, ¿eh? Pues no, yo creo que mira... Luego lo buscamos a ver qué... A ver si ella ya había dicho, oigan, espérense, esto es falso, esto es... ¿Y cómo dice el dicho? El que calla, ¿qué? Otorga. Yo creo que nunca me quedo callado para no otorgar nada. ¡Ah! ¡Ah! Este no... Ya me hace que otorgaste todo. No, todo, todo. Hacia el fin de semana, sí, ¿para qué te digo que hay? No, 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 pero bueno, pues seguimos con la historia, ¿verdad? Cuando estemos platicando...